La alegría mejor es la que se siente Cuando vemos el progreso de la gente La alegría mejor es la que te sobra Y te alegra de que te caen los demás La alegría mejor es la que se siente Cuando vemos el progreso de la gente La alegría mejor es la que te sobra Y te alegra de que te caen los demás Por nada, por nada, por nada Me ha dado gusto saber que progresaste como yo Y sé que hay muchas personas que lo dicen conmigo La hipocresía es como un mar Pero la hipocresía no es virtud La hipocresía nació de un amor que carecía de salud La hipocresía, la, 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 la hipocresía La hipocresía, la hipocresía La hipocresía, la hipocresía Mira que yo te lo digo a ti La hipocresía, la hipocresía Pero que esa no es para mí Si yo tuviera lo que tú has Si yo tuviera lo de amor Si yo viviera como lo quisiera Mira Hay mucha gente que te da La mano en felicitación Pero en el fondo no es así Y tú le preguntas Muchacho Dime que la oscura es esa Pero dime que la oscura es esa Oye ¿Qué está pasando? Que no te alegras De que se acabe mi vida negra Dime que la oscura es esa Pero dime que la oscura es esa Yo te deseo buena suerte Y que el aire te llueva fuerte Dime que la oscura es esa Pero dime que la oscura es esa La hipocresía y la falsedad Se sientan juntas con la malla de la mesa Dime que la oscura es esa Pero dime que la oscura es esa ¿Qué está pasando cariño santo? Que no te estamos alejando tanto, tanto Dime que la oscura es esa Pero dime que la oscura es esa Oye Mira Si te molesta que lo logre Fierdete 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 Desaparece Desaparece Me alegra de que te hayas graduado Con notas más cerdas que las que me dieron Mentira Me alegra de que te hayas casado Que tengas un carro y que tengas dinero Mentira Me alegra de que te dieran el pata Aunque siempre he cumplido A mi no me lo dieron Mentira Me alegra de que suene tu orquesta Y que toda la gente la mencione primero Mentira Si te duele Fierdete No, no, no No me importas tú Si te duele Fierdete Mira si te duele Fierdete No me importas tú Oye No me importas nada Fierdete Oye Mira Échale pa' allá Fierdete 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 Y si tú no me importas, que va Y si tú no me importas Tocaré un pente pa' librarme de usted ¡Eguarda! Tocaré un pente pa' librarme de usted ¡Eguarda! Tocaré un pente pa' librarme de usted ¡Muy bien! ¡Tocaré un pente pa' librarte tu ser! 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 ¡Vamos a cantarle a Chango! ¡Santa Horta la bendita! ¡Ele Juan! ¡Que abra los caminos! ¡Viva el pente pa' librarte tu ser! ¡Tocaré un pente pa' librarte de usted! ¡Tocaré un pente pa' librarte de usted! ¡Tocaré un pente pa' librarte de usted!